Hola, Andy Berkley, soy Nika Pierce, no te conocía oficialmente. De hecho, sí. Pero eras choque en ese entonces. Claro, tiene sentido. Me empujó a mi niñera de un octavo piso. Todo empezó hace 34 años. Me apuñaló en el vientre de mi madre. Rayos. Es como un grupo de apoyo a supervivientes.